Comence en el año 83 Gracias Él es un virtuoso del 4 Un virtuoso del canto Lo que quiero es que se repita lo bueno Ojos de los que me llegan Que me llegan Aquí es Pude comprobar que tú me fijas Dame la noche 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 Le puedo decir Atrás del tiempo Polina ¿Dónde vas para capital? Oye Una vez Repícame tamborero La fiesta ya ha comenzado El santo negro escapado Con todos Los chimbaleros El maestro Aquile Valls Regálame Tu amor Divino Aquí tenemos que simplemente Gozar Esta boga Esta boga mía Ya no te puedo olvidar Por quererte cantar Oye esta boga Mira mi inspiración se ahoga Esta boga Esta boga Esta boga Esta boga Dame la luz Dame la luz Que tiene tu mirar La línea recta Que convergió Porque la tuya Al final Vivió Muchísimas gracias Aplausos 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 Nos besamos en la boca 1,2,3 Quiero volverla Me puedo aliviar Mátame una foto Que quiero saber que hago Con mis sentimientos ¡Franco! ¡Franco! "- ¡Franco! "- ¡Lecencio el coro! Pues dice el coro ¡Okacitos! ¡Nube al volumen y alcorrido! ¡Franco! ¡Okacitos! ¡Gracias!